Contando, contando, rezando, que seas lo que amo, o que amo. Estamos caminando a Tijeretas, en la isla San Cristóbal. Del malecón de San Cristóbal, miren, justamente estamos aquí. Hay dos playas, llegamos en la Y. Punta Carola. Y Tijeretas. Vamos a irnos ahorita a Tijeretas y al regreso a Punta Carola. Del malecón de San Cristóbal, estamos a unos 15 minutos, mi amor. O sea, 15 minutos hasta empezar el sendero. 15 minutos hasta empezar el sendero, y de ahí dicen que es unos 15, 20 más. La camineta está fresca, el sol, como pueden ver, está fuerte. Otro dato, esto no tiene ningún costo. Solo antes de entrar al museo, te registras la hora que entras, a dónde vas, y empiezas la caminata. Lo que sí recomiendo es tener zapatos cómodos y obviamente traer agüita. Y bueno, dicen que trae también snacks y eso, pero si vienes bien desayunado, creo que no hace falta. Nosotros nos desayunamos de un buen bolón con bistec de carne. Nos hidratamos. Nos hidratamos. Ya. Porque tocó una subida fuerte. Tenemos una Y. Pero hay que seguir subiendo. Hola bandidos. Eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar por un lado. Dos. Quítate. No. No. Ay, otro lado. Baja. Fuerte subida. Y nos toca grados. Como suerte. No. Ya llegamos al mirador. ¿En serio? Solo para el mirador. Se enfadó. Se enfadó. Tanto camino. Vamos, sube. Punta Caroles del Mar, vamos. Eso. Eso. Y esto es lo más. Si, no. No. Oigan, también hay la playa que vi. Ahí es la playa que vi. Vamos también para allá. Pero esta es. La punta más alta de San Cristóbal. Donde podemos. Casi me caigo. Donde podemos ver todo. Mira, tu puedo abrir una isla. Ahí abajo es Puerto Carolo. Ya vamos a ir, miren. Ahí está el mueble. Sí, en la playa. Fijeretas. Lo más alto. Miren. Miren, en la parte de allá. Está en León Dormido. Es un tour que podemos ir en 360. Vamos a ver también. Y esta es la parte más alto de la isla San Cristóbal. Se ve súper, súper lindo. Súper limpio. Súper chévere. Abajo hay poca gente. Bueno, también estamos más miércoles. Yo llegué martes. Y es 20 de abril del 2022. Vamos a ver cómo está el fin de semana. También cómo está de gente. Pero hasta ahorita está todo relajado. Todo chévere. Todo bonito. Bueno, decidimos ir a la playa Vaquerizo Moreno. Caminando dice que está en 45 minutos. Pero ya ven. Ya nos metemos en el bosque. Senderos. Pero que es una playa súper, súper chévere. Vamos a ver. Lo peligroso de esto. Se podría decir peligroso. Que hay que caminar un poquito con cautela. Porque hay piedras. Y los tobillos, rodillas. Bueno, ahora estamos ya recto. Pero tobillos, rodillas. Podemos doblarnos. Y ahí sí. A subir lo que bajamos aislados. Miren qué belleza. Llegamos a una parada. Estamos bajando a Puerto Vaquerizo, ¿no? Pero todo esto es el camino de Tijeretas, Puerto Vaquerizo y allá a la otra isla. Estábamos en ese mirador. Ajá, miren. Aquí está el lobo marino. Miren qué hermoso. ¿Se acuerdan cuando estábamos allá arriba en el mirador y les mandé? Ahí estamos, acá. Y obviamente tenemos que ir creo que a la vuelta. Alrededor de esta piedra. Miren ese lobo marino. Miren, son piedras. Piedras. Y piedras lo que tenemos que ir subiendo. Vean. O sea, experiencia chévere. Y lo más reconfortable es que vamos a llegar al mar. Y ayer que estuve por Playa Man, el agua es helada. O sea, ricazo. Ahorita sí ricazo porque estamos con demasiado calor. Así que vamos a ver. Todavía falta full. Son. Hemos avanzado que unos 20 minutos. Falta unos 20, 25 más, dicen. Pero la aventura está chévere. Miren ese lobo marino. No se puede ver, no sé. Está justo en la sombra y miren esta iguana. ¡Guau! ¿Qué tal? De ahí salimos. Y vean. Para allá vamos. Otro parado técnica. A la bebezón de agua. Eso. ¿Ya? Sí, es muy recomendable traer agüita. Comprase uno de estos camelback. Dos litritos de agua y te sirven para caminar. A ver, yo antes de venir, dije caro a comparación de qué. El Gatorade cuesta un dólar cincuenta en Quito. Las personas que nos ven cuesta un dólar. No es caro. Pero sí, tomamos de 10 diarios. Ya es caro. Entonces es preferible comprar un botellón. Donde pones el agua en el hotel. Te dan agua fría. Y listo, hicimos nosotros la verdad. Dicen que ellos nos dan agua, nos abastecen. Pero gastarles dos dólares cincuenta. Por el tiempo que queda es bastante, la verdad, bastante líquido. Eso sí, recomendable esto. Porque también traer en agüita en botelloncitos o en botellas. También estorba un poco. Esto como que les abraza mejor. Y estamos más cómodos. Ahí sí es. Se ve la arena blanca. Otra cosa que quiero recibir es el solazo. No sé si se den cuenta. Pero la arena no quema. Claro, para los que somos de Quito. O sea, lindos. O sea, los que vamos a Tonsup Esmeraldas. Salir corriendo. Esto no quema. ¡Gracias! 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 Se notan mis pies, ¿sí? Pies feos, pero se notan. Y ahorita vamos a la playa justo que está abajo de Tijeretas. Para poder hacer snorkel. Son caminos realmente frescos, buenos. El único camino que estuvo duro es el de Playa Moreno. El de Moreno. Vaquerizo Moreno. Ese fue el. Esto de aquí, miren. Es un sendero chévere. Es un camino bacán. No nos hemos encontrado con muchas lagartijas. Ni con lobos marinos. Está el camino abierto. Son las 12 del día. Nosotros salimos a las 8 ya. Empezar a caminar. Entonces creo que es una buena hora porque no nos tapamos con gente. Y el sol tampoco no nos pegó tanto. Vamos de ahí. Otro tip. Creo que son 2 litros por persona. El camelback ya se acabó. Otro mirador. En ninguna parte de la isla permiten drone. En ninguna parte de la isla. Y bueno. Estamos un poco. Vean que hermoso. No se vean. Es cristalina. Realmente es hermoso. Les recomiendo San Cristóbal. Y saben que es lo bueno de esto también. Todas estas caminatas que les hice el día de hoy. Como está en el subtítulo. No. Como esté. Hay muchos insectos. Eso sí. Todas estas caminatas no cuestan. O sea. Si alguien les quiere sorprender o algo. No cuesta. Esto es gratis. Sales de. Conseguirse un hotel que esté cerca del puerto. O sea. Del malecón. Y caminan. Pasan por Playa Man. Que es la playa de acá. Con arenito obviamente. Y de ahí empiezan a caminar. Creo que esta es la playa más lejana. La de Puerto. La de Vaquerizo Moreno. Y listo. Vean en el próximo video igual. Vamos a estar en. Puerto Chico. Puerto Chino. Ya les dejo aquí. Igual forma. Que esa playa está hermosa. Y después. El otro video de. El tour 360. Eso sí es una locura. Que esa playa está hermosa. Miren. Ok. Me quemé los pies. Me quemé mucho los pies. Y por último. Vamos a Punta Carola. Siendo. La una y media de la tarde. Y ahí terminaría. Claro. Esto es como para aprovechar la mañana. Completamente. La aprovechamos la mañana. Estuvimos en varias playas. Conocimos. Disfrutamos. Como les dije. Lástima que no pude traer el estuche. Porque. Dicen que si había pececitos. Veamos si puedo conseguir ahí. Un hito. Un estuche. Pues. Vamos a ver que tal está esta playa Carola. La playa del amor. Le dicen. Esto ya es con arenita. Hay gente. Ojalá haya agua. Porque ya se nos acabó. Y de ahí salimos por la parte de abajo. Me imagino. Y llegamos otra vez. A almorzar. Y esta es la última playa. Y como pueden ver. Estábamos solitos. Y ahorita ya llegó un poco de gente. Pero. En realidad. Muy muy tranquilo. El clima está bien. Son las 3 de la tarde. Y el clima está rico. No está sofocante. Nos dijeron que por estas fechas. El clima ha bajado el sol. ¿No? Sí. Ha bajado bastante. Hace unos 4 días. Entonces que llegamos justito. Vamos a comer. En peces la comida. Bueno. Nos pedimos ahorita un arroz marinero. Un ceviche. Y sanchitapas. Eso sí. Mijos sanchitapas. Es adora las sanchitapas. Es bien serrano. Y. En precios sí es también. Nos quedamos medio locos. Fue una porción de huevo. Tortilla dice. Tortilla de huevo. Tortilla de huevo. 3 dólares. Y hay arroz con menés. 35 dólares. Camarón frescado. En arroz. En asado. 6 dólares. Ceviche es 15. Arroz es 15. Creo que es un precio. Más o menos. Tipo playa. ¿No? Las colas. Bebidas. Todo el mundo dice. Que las colas y bebidas son altas. La cola está de aquí. 1 dólar 50. En el restaurante. Te cuesta 1 dólar. En Quito. Los desayunos están muy buenos. Igual. 5 dólares. Majado. Tipo majadito. Con distega almuerzo. También dicen que hay aquí. Entonces. Están buenos. Esos bandidos. Nos despedimos. Nos despedimos. Y eso fue todo por hoy. Viajando a Tijereta. Mañana dicen lobería. 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 Y todavía falta el ceviche. Sí. Y este es el cevichito. Viene con arroz. Y un platito de concha. Solo que se demoraron mucho. Yo ya me acabé. Provecho. Lobería. 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 Lobería.